¡Qué linda tarde aquella! Cuando los dos paseamos por aquellos campos verdes y hermosos Agarrados de la mano contemplamos el cielo de varios colores Fueron esos amores tiendos y primorosos Y al caer la noche brillaron las estrellas Pero tus ojos más lindos que ella Hicieron para mí la noche más bella Hicieron para mí la noche más bella Música Cuando te recuerdo Mi corazón palpita porque en mi alma vibran las suaves caricias que tú me dabas Música Recuerdo aquella mañana cuando te esperaba y en la quebrada Y al ritmo de las aguas con alegría sonaba Y la suave brisa tu cabello regaba Yo me sentía feliz cuando me besabas Yo me sentía feliz cuando me besabas Así es, amor de mi vida Música 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 Música